Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, gracias por este capítulo 7 de Juan, gracias por poderlo estudiar, gracias Señor por permitirnos estar en este lugar, Señor, de acuerdo a tu voluntad está cada uno aquí, Señor. Y Padre, venimos a buscarte, venimos a entenderte, venimos a glorificarte, Señor, no queremos andar como quienes no te conocen, queremos andar en rectitud, en justicia y santidad de la verdad. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que está esta noche aquí, Señor, y te pido que los llenes de lo que es tuyo, y te pido, Espíritu Santo bendito, que me uses, Señor, para gloria tuya. Pon palabras sabias en mi boca, habla tu, Señor, y sea exaltado en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bien, mis amados, hemos llegado al capítulo 7 y el otro día me mandaron una frase de Spurgeon y esa frase decía algo así como todo el mundo dice que no hay que discutir sobre religión y decía Spurgeon, ojalá que haya gente que no tema hablar acerca del Evangelio o discutir acerca de Cristo o predicar acerca de Cristo o conversar acerca de Cristo. Hay un, a nivel mundial, si usted quiere, a nivel global, hay una confusión generalizada respecto de Cristo. Y me gustaría que meditemos esta noche respecto de que Jesús puede ser causa de confusión. Y vamos a responder esta pregunta, ¿cuándo Jesús es causa de confusión? ¿Cuándo es que el Señor de verdad es causa de confusión? Bueno, la primera, el primer punto que quiero que miremos esta noche es cuando esperamos que Él actúe conforme al mundo. Entienda esto, Jesucristo es totalmente otro. Jesucristo es santo. Jesucristo es Dios. Jesucristo no se rige por las leyes de la tierra. Jesucristo se rige por la voluntad del Padre. Entonces, mire, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Entonces estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, su familia, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Sabe? Sus hermanos que todavía, gracias, sus hermanos que todavía no creían en Él, a quienes no se les había dado, no les había sido dado creer, pensaban, oye, si sos lo que decís, entonces tenés que hacerlo de este modo, de este modo, tenés que hacerlo así y así y así. Tenés que ir a mostrarte. Anda a hacer tu show para que la gente te conozca. Anda a hacer milagros, a hacer las cosas que haces para que la gente ya te vaya conociendo. Es necesario que te dejes a conocer si verdaderamente sos Cristo, como decís. Sal de aquí, vete. ¿Usted vio? La gente tiene la idea de que Cristo es como ellos piensan. Y la gente tiene la idea de que Cristo se conforma a este mundo. Y Cristo es totalmente otro. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. ¿Sabe qué le estaban diciendo? Necesitas hacerte de fama. Necesitas buscar fama. Necesitas que te conozcan, que la gente sepa quién sos. Con las virtudes que él tenía, podía o no podía. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hubiera dado resultado el ministerio de Cristo si Cristo se marqueteñaba? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que el Rey de Gloria necesita marketing? Y eso me deja a mí pensando. Hoy en día se hace mucho marketing de él. Pero Cristo no se revela a través del marketing. Cristo se revela a través de su palabra. De su palabra. Estos querían que tenga actitudes de acuerdo a cómo es el mundo. Ellos querían que, oye, hacete conocer, mostrate, hacete un gran nombre. Eso no es lo que le estaban diciendo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, lo miraban y decían, pero ¿cómo este va a ser hijo de Dios? ¿Es igual que nosotros? Quizá él había estado lijando mesas con ellos también, ¿verdad? Quizá había estado cepillando madera junto con ellos. Quizá ellos veían cómo él se sujetaba y se sometía a sus padres. Dicen, pero ¿cómo que este es Dios? Y míralo. No creían en él. Entonces Jesús les dijo, me gusta mucho la respuesta de Jesús. Mi tiempo aún no ha llegado, más vuestro tiempo siempre está presto. ¿Sabe lo que les está diciendo? Ustedes siempre piensan conforme al mundo. Y quieren las cosas de inmediato. Pero yo espero el tiempo de Dios. ¿Está aquí? No somos la generación del tiempo aquí y ahora. Yo quiero ahorita. Yo si voy a comer, ¿qué quiero? Que me sirvan rápido. De inmediato, ¿verdad? Me enojo si demoran. ¿Por qué es que tienen tanto éxito las comidas fast food? Y son basura esas comidas. ¿Pero por qué? Porque sirven rápido. De inmediato. Entonces Él dice, oye, ustedes siempre están prestos. Siempre están prestos. Pero mi tiempo aún no ha llegado. ¿Sabe qué está diciendo en realidad? Está diciendo, yo no me guío por mí mismo. Yo espero lo que el Padre tiene planeado para mí. ¿Se acuerdan que Él dijo, yo no hablo sino lo que el Padre me manda a hablar. Y no hago sino lo que el Padre me manda a hacer. Entonces Jesús tenía eso que debemos tener nosotros también, que es paciencia. Y causa confusión cuando usted espera que el Señor Jesucristo actúe en su vida de acuerdo a este mundo. Y usted va a ser constantemente confundido. No, pero ¿cómo si es mi Padre? Pues que haga esto entonces. No, pero si es mi Salvador que me salve, pues, de este problema que tengo ahora. No, pero si es mi Ayudador, ¿por qué no me ayuda? ¿Ya pensó? Y luego dice en el versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros más. A mí me aborrece porque yo testifico de él. Ya vio, está diciendo, saben, yo no soy como otros hombres. Yo no soy como los demás mortales. Yo no me guío por el afán, la ansiedad, las cosas que tiene el hombre. No, yo me guío por lo que el Padre me ha mandado a hacer. Y por eso me aborrecen. Por eso no me conocen. Porque en realidad yo no estoy viviendo mi vida, yo estoy testificando del Padre. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Testificó del Padre. Dice, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Perdón. No puede el mundo aborreceros a vosotros, a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Está hablando de que las obras del mundo son malas. Y dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces, ¿cuándo es que Jesús es motivo de confusión? Cuando esperamos que actúe conforme al mundo. Mi hermano, cuando usted se acerca al Señor, cuando usted se acerca al Señor, sepa que Él, por ejemplo, en cuanto a la oración, ¿hay tanta confusión respecto a la oración? Porque la gente ahora ya no ora, decreta, ¿no? Declaro sano en el nombre de Jesús, en Cristo hay poder, su palabra dice. Sí, pero Pablo no se declaró sano y Pablo tenía un problema de enfermedad. Y le pidió tres veces al Señor y el Señor le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Ya pensó? Pero la gente piensa que es conforme a la vivencia del mundo. Yo quiero que sane aquí y ahora. Y va a sanar aquí y ahora. Y claro, usted dirá, bueno, para usted, pastor, es fácil decirlo, usted no tiene a nadie enfermo. Pero yo tengo, Eduardo podría decir, yo tengo un hijo enfermo. Pero bendito sea Dios que el Señor ya lo sanó, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoró? Tres años. Tres años. ¿No fue de inmediato? Mi amado, toda vez que usted espera que Cristo actúe de acuerdo a los tiempos y las sazones de este mundo, usted va a entrar en confusión. Usted va a entrar en confusión. Y va a ser motivo de que usted dé mal testimonio. Otro asunto. Acuérdese que usted es un representante de Cristo. ¿Qué dije yo? ¿Se acuerda de eso? ¿Usted sabe que usted es un representante de Cristo? ¿Cuántos son representantes de Cristo aquí? O sea, usted no guarda su testimonio. Yo no guardo mi testimonio. Guardamos el testimonio de Cristo. No adelanta que vean, ¡ay, de bueno, picolín! ¡Ay, qué bueno! No, no, no. Eso no adelanta. Eso no... Oye, ¿cómo lo ha cambiado Cristo? Ah, eso es otra historia. ¿Y saben qué es el asunto? Si Él vivió para glorificar al Padre, nosotros vivimos para glorificarle a Él para la gloria del Padre. Nosotros no buscamos nuestra propia gloria. Nosotros buscamos la gloria del Señor Jesucristo. El mundo entero dice, no tiene nada de malo que se case un hombre con otro hombre. El mundo entero dice, no tiene nada de malo, mientras haya amor que dos hombres adopten un niño. El mundo entero dice eso. Y si usted no conoce a Cristo, en la actitud correcta, usted va a decir, pues es una belleza, yo soy una persona que, oye, estoy de acuerdo, mientras no se metan conmigo no hay problema. Pero si usted de verdad es de Cristo, te voy a decir, no, 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 un ratito. La Biblia dice que los homosexuales se van a ir al infierno. Y no va a aborrecer a los homosexuales, porque usted no es homófobo, aunque esa palabra está mal empleada. Pero usted no odia a los homosexuales. Usted ama a los homosexuales, y por eso les dice la verdad. El que no ama miente, el que dice la verdad ama. ¿Qué preferís? Que te mientan o que te digan la verdad, aunque duela. ¿Qué dicen ustedes? Si usted está mal, a usted le gustaría que le digan, no, no, usted está bien, no se preocupe, el Señor es un Dios de amor. Siga robando, robe nomás, el Señor es un Dios de amor. ¿Usted qué diría si le dicen algo? Esta persona no me ama. Usted le dice, no, no, escuche, mire, usted hace harto, le prestaron un libro y no lo ha devuelto. Y eso es robar, porque se lo prestaron, no se lo regalaron, ahora si se lo regalaron, está de película. Pero si se lo prestaron, usted lo tiene que devolver. Y necesita devolverlo. O usted preferiría que le digan, no, seguilo, teniendo, no, mientras no se dé cuenta, el dueño está biencísimo. Está bien vos. Entonces cuando usted ve a alguien que comete un error, que peca, usted tiene que ir y decirle, mi hermano, usted está pecando, o mi amigo, usted está pecando, usted está en franco camino al infierno. Esa debe ser nuestra actitud. Pero el mundo, ¿qué espera? Que usted vaya y le sobe la espalda, ¿no ve? Este mundo se guía por sentimientos y confunden el amor sensual por el amor ágape. Pero el amor de Dios es el amor ágape, el que no busca lo suyo, que no hace nada indebido. No se irrita, no se goza con la injusticia, se goza con la verdad. Entonces toda vez que usted espere que Jesús actúe con el amor sentimental, usted se va a frustrar y se va a confundir. Jesús sigue haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué dije yo? Mire, Él ascendió al cielo, lo escribió David antes de que suceda. Ascendió al cielo y el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Así que Jesús sigue haciendo la voluntad del Padre y dice que el Padre mismo le está sujetando todas las cosas a Jesús y cuando todas las cosas le estén sujetas, dice que Él mismo se sujetará con todas las cosas al Padre para que Dios sea el todo en todos. Si usted se da cuenta, Jesús hasta hoy sigue haciendo la voluntad del Padre y Él es Dios. Entonces, mis amados, ¿cuándo Jesús es causa de confusión? Cuando esperamos que Él actúe conforme al mundo. ¿Cuándo también Jesús es causa de confusión? Cuando lo que sabemos de Él es lo que dicen los hombres y no lo que dice la palabra y no lo que Dios dice. Fíjese, pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta no abiertamente sino como en secreto y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de Él entre la multitud pues unos decían es bueno pero otros decían no, sino que engaña al pueblo pero ninguno hablaba abiertamente de Él por miedo a los judíos. Más, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba y se maravillaban los judíos diciendo ¿cómo sabe este litras? sin haber estudiado ¿se dio cuenta? todo mundo se guiaba por el rumor por lo que decían algunos no hablaban abiertamente hablaban de escondidas no se animaban a decir delante de los judíos Jesús le respondió y dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió mi hermano amado Jesús no es como usted piensa que Él es ¿qué dije yo? no es no es Él es Dios y es santo es totalmente otro totalmente otro es totalmente diferente por eso si usted es de Jesús si el testimonio de Cristo está en usted usted también es santo es totalmente otro bueno por lo menos tres aménes hombre pero cuando usted decide vivir en santidad cuando usted decide caminar en santidad cuando usted empieza a obedecer la Biblia la gente no lo conoce y empiezan a aparecer rumores como aparecieron de Jesús empiezan a aparecer rumores nada le lavaron el cerebro no ya ahora la vieja encima de perversa hipócrita ya va y se mete a la iglesia ve hasta allá uh es para robar los diezmos se ha metido ahí pues a que lo peleen ha ido y si usted se pone a hablar de Jesús la gente le pone le dice todo pero leíste el código de Da Vinci leíste los códigos secretos leíste el evangelio de no sé cuál que apareció recién no tienen idea de lo que hablan pero ellos no pues si te he escuchado a mí me dijeron y todo por rumores rumores a cuál Jesús conocemos y a cuál Jesús estamos testificando es la pregunta no él es bueno él es bueno sí es bueno es un Dios de amor pero también es fuego consumidor ustedes piensan que viene viene a traer paz no viene a traer disensión dijo él oye así como me persigan a mí lo van a perseguir a ustedes no les puedo dar mi lugar es más ni siquiera puedo yo asignarles un lugar cerca mío eso depende de mi padre no fue eso lo que él dijo ¿a qué Jesús sigue usted? ¿qué Jesucristo es su Señor? ¿el de la Biblia? ¿usted lo conoce de acuerdo a lo que el Padre dijo de él o usted lo conoce por rumores? ¿se ha dado cuenta como en la iglesia evangélica hay cosas que se dicen del Señor Jesucristo que van de generación en generación y que no es verdad? ¿se ha topado alguna vez con ese tipo de cosas? no, que el Señor es así ¿dónde dice? no, no ahí pues dice ¿dónde? bueno y a mí me dijeron ah, te dijeron escudriñe escudriñe por eso yo siempre le digo lea la palabra no se confíe en lo que yo le digo lea la palabra y si no se entendió búsqueme y pregúnteme todo el mundo en confusión no sabían ¿será que este es o no es? ¿pero quién será? ¿pero cómo es? a mí me han dicho que este es así a mí me han dicho que es asá ¿no le ha pasado que le tocó alguna vez hablar y dice a mí me han dicho que los cristianos son así? no, a mí me han dicho que en esa iglesia a mí me han dicho que así y asá y todo de oídas mi hermano amado no sepa de Cristo lo que la gente dice sepa de Cristo lo que Dios dice de él y la mejor manera de oír lo que Dios dice de Cristo es su palabra estudiar la palabra y se maravillaban los judíos ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? miren la respuesta maravillosa de Jesús Jesús les respondió y dijo mi doctrina no es mía ¿sabe lo que está diciendo? mi doctrina es del Padre yo soy lo que el Padre dice que soy yo hago lo que el Padre dice que hago y yo hablo lo que el Padre dice que yo hable mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió oiga ¿usted ha entendido en su vida eso? ¿usted ha entendido que usted es un enviado de Cristo? ¿está viviendo de ese modo? o usted dice no eso es así o asá porque yo creo porque yo siento ¿cómo es usted? versículo 18 da una advertencia espectacular mire el que habla por su propia cuenta su propia gloria busca no que el matrimonio es así o asá no que los hijos son así o asá la educación de los hijos no que la mujer se la trata así o asá espera un ratito ¿qué dice la Biblia? ¿qué dice la Biblia? ¿lo tenés claro? no pero él es un una vez escuché esta charla no pero él es un Dios de gracia y por su gracia no nos castiga ¿así? ¿en qué Biblia leíste eso? porque en la mía él en el templo sacó un chicote y dijo y venía a salvar señores en la mía él dijo que el padre que no disciplina a su hijo el hijo es bastardo no me vengas a meter sentimientos y a mezclar sentimientos con 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 sentimientos y sensaciones y pensamientos tuyos y filosofías tuyas en contra de lo que dice la palabra porque las consecuencias posteriores serán terribles amado podés destruir la vida de tu hijo por pensar así tu Dios y el mío disciplina porque ama porque ama no pero es la época de la gracia por eso gracia de parte de Dios es que Dios es que Dios te discipline que dije yo porque si te disciplina es porque te ama el que quiera hacerle la voluntad de Dios versículo 17 conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta lo que está diciendo el que conoce la palabra de Dios va a saber que lo que yo estoy hablando es la palabra de Dios el que habla por su propia cuenta su propia gloria busca no sean sabios en su propia opinión dice la palabra no sean dice no sean vencidos de lo malo si no venzan con el bien el mal no se fíen en su propia prudencia confíen en Jehová lo ha dejado tan claro él ha dejado tan claramente establecida cada cosa que no hay como perderse hermano la Biblia dice la Biblia no es de interpretación privada sabe usted no es que el iluminado pastor picolín ese es el único que sabe la palabra no mi hermano esta palabra es para usted si pastor pero yo no he estudiado sabe leer sé pero no he estudiado lea el autor del libro está ahí con usted el Espíritu Santo está ahí con usted y está dentro de usted lea el Señor le va a ir mostrando pero conozca no de oídas conozca al Dios de la Biblia conozca al Salvador de la Biblia conozca al Rey de la Biblia al Padre de la Biblia no es mi Padre y piensan es mi Padre no él es mi Padre y mi Padre yo soy el adulado de mi Padre no sabes que te estás desubicando amado porque él no hace acepción de personas él murió por todos y murió por igual no hay adulado no hay adulado nunca se trató de ti se trata de él él te salvó para gloria del Padre entonces cuando lo que sabemos de él es lo que dicen los hombres vamos a entrar en tremenda confusión y el Señor les muestra y les dice oye no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley ¿por qué procuráis matarme? respondió la multitud y dijo demonio tienes quien procura matarte a ver pregunto ¿querían matarlo o no querían matarlo? lógico que querían de aquí a una semanita lo van a matar pero demonio tienes demonio tienes ¿quién procura matarte? él conocía el corazón de todos los que estaban ahí Jesús respondió y les dijo una obra hice y todos son maravillais por cierto Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés sino de los padres y en el día de reposo circuncidáis al hombre si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada o se no hais conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio ¿saben qué les está diciendo? ustedes están confundidos por pensar que Dios es lo que ustedes creen que es y por pensar que la palabra es lo que ustedes creen que la palabra es porque ¿saben? los judíos tenían tres te que fueron su perdición la primera te era la Torah la Torah es la palabra del Señor pero pastor ¿la palabra del Señor puede ser perdición para alguien? sí sí de hecho el Señor Jesucristo dijo yo no vine a condenar vine a salvar mi palabra los va a condenar en el día postrero mi palabra para muchos hombres la palabra es condenación podría ser una persona que esté sentada aquí esta noche creyendo que amas a Cristo y esta palabra podría significar condenación para ti y Jesús le está diciendo oye ustedes se están desubicando ustedes están malinterpretando la palabra de Dios acaso ¿por qué se rayan de que sanea a alguien y le di salud? ¿por qué se molestan por eso? ¿acaso no se circuncida en el día de reposo? lo que estoy haciendo es darle restaurando por completo a alguien y ustedes están molestos porque yo hago eso y en el 24 dice algo que es vital no juzguen según las apariencias ¿se acuerdan? el seguir a Cristo no es por vista es por fe es por fe y fe es certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve ay yo creía que me iba a sanar en este culto ¿no te sanó? ¿y vas a dejar de creer en él por eso? yo pensé que en este culto alguien se iba a acercar y me iba a poner un sobre en el bolsillo con la plata que debo y si no hace eso ¿vas a dejar de creer en él? entonces amados cuando lo que sabemos de él es lo que dicen los hombres entraremos en confusión vamos a entrar en confusión vamos a estar con Jesús en lugar de ser motivo de libertad y de salvación va a ser causa de confusión ¿cuándo más Jesús es causa de confusión? cuando solo expectamos a Jesús pero no le seguimos decían entonces uno de Jerusalén ¿no es este a quien buscaban para matarle? pues mirad habla públicamente y no le dicen nada habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo pero este sabemos de donde es mas cuando ven al Cristo nadie sabrá de donde sea Jesús entonces enseñando en el templo a sola voz dijo a mi me conocéis y sabéis de donde soy y no he venido de mi mismo pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió si ellos le hubieran seguido hubieran descubierto quien era Jesús y no hubieran estado con conjeturas hermanos se ha dado cuenta que la gente que tiene más más confusión son los cristianos que van a la iglesia y no saben por qué van a la iglesia son los cristianos que están con un pie en la iglesia y otro pie allá afuera de la iglesia son los cristianos que solo usan la Biblia para de almohada cuando la almohada está muy bajita la meten debajo para que quede más altita o solo usan la Biblia abierta en su en su sala supersticiosamente abierta en el salmo 91 pero nunca la leen nunca la estudian nunca la escudriñan y por ende si usted si usted va en la Biblia buscando dinero usted va a encontrar que la Biblia habla de dinero si usted va encontrando sanidad va a encontrar sanidad si usted va buscando esposa o esposo va a encontrar eso pero si usted va de verdad buscando a Cristo usted se va a encontrar con Cristo mi amado y la verdad del evangelio se trata de eso de seguir a Cristo aproveche y le pregunto sigue usted a Cristo usted es un seguidor de Cristo usted podría decir un fuerte amén esta noche si Cristo estuviera aquí y dijese a ver quienes son seguidores míos y acuérdese que Cristo conoce los corazones quienes podrían dar un fuerte amén ya vio no podemos nada más ser espectadores de Jesús usted ha visto la gente que cuando por ejemplo se dice hermano hay alguna persona enferma pase vamos a orar por ella usted ha visto que esa gente en lugar de ponerse a hacer lo que tiene que hacer se pone a expectar y está con los ojos así pelados a ver si sana vamos a ver si sana no debería cerrar tu ojos y ponerte a orar e interceder no debería ser esa tu actitud pero están ahí expectando solo ya deje de ser espectador empiece a seguir a Jesús y así no va a andar en confusión quien que conocía de oídas a Jesús y ha empezado a seguirle su vida ha empezado a cambiar levante la mano verdad que nuestra vida cambia amados sigamos al Señor porque si no si usted nada más va de espectador a la iglesia usted va a andar en confusión quienes son los hermanos que más causan problemas en la iglesia los que son viejos ya llevan 10 15 años y no hacen nada en la iglesia son solamente espectadores van a ver que pasa y claro que es lo que ven errores oye yo procedo de él y él me envió versículo 30 entonces procuraban prenderle pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora piensen esto ellos creían que podían matarlo cuando ellos quieran lo que ellos no sabían era que Jesús iba a morir cuando el Padre lo permita aprovecho a usted que anda con miedo de morirse no se preocupe usted está guardado por el Padre hasta que usted cumpla el propósito gracias por ese amén hermano ya no andemos con miedo es que si salgo y me asaltan y me matan Dios te cuida Dios te cuida no pero es que uno nunca sabe pastor hay que ser precavido Juan Seguro vivió así años mentira no existe Juan Seguro no existe cuando solo somos espectadores de Jesús vendrá confusión a nuestro corazón y entonces no sabremos si es o no es si es lo que dicen o lo que no dicen no pero cuando empezamos a seguir a Jesús ahí le conoceremos ahí le conoceremos y sabe que es lo más maravilloso que cuando usted sigue a Jesús Él le conoce a usted Él sabe lo que hay en su corazón y a pesar de que sabe lo que hay en su corazón Él está dispuesto a amarlo y a cambiarlo y va a limpiar su corazón y va a limpiar su vida sígalo sígalo no sea espectador no venga de Miranda a la iglesia retírese de la familia Miranda ya vengo a mirar nomás no 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 cuando también Jesús es causa de confusión y estoy al borde ya de aterrizar cuando nos oponemos a Él mire mi hermano si usted va a la iglesia para que Jesús haga lo que usted quiere usted se está oponiendo a Jesús porque a Jesús lo buscamos para que Él haga lo que Él quiere con nosotros ¿está usted dispuesto? ¿pero de dónde se saca eso pastor? el que quiera venir en pos de mí hágame una lista de sus deseos que yo se las concederé ¿eso dice? no dice niéguese 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 que palabringa fea pero hay que negarse y Pablo decía ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se dio a sí mismo por mí fíjese que los fariseos desde el comienzo empezaron a oponerse a Jesús y por causa de eso no pudieron conocerlo ni entenderlo y fue motivo de confusión para ello los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron algo así para que le prendiesen ya vio se oponían a él conozco gente que en cuanto usted habla de Cristo ¿sabe qué dice? ¿y los diez no? inmediatamente ¿y los hipócritas que son los cristianos? no, no, para no te quiero hablar de los cristianos hipócritas porque hay harto cristiano que no se ha convertido todavía te quiero hablar de Cristo el que puede salvar tu alma del infierno ah, pero para un ratito no solo tu alma también tu cuerpo porque tu cuerpo resucitará un día para ir al infierno pero claro te opones porque tenés alguna teoría o porque no querés que él se meta en tu vida cuando nos oponemos a Cristo vendrá confusión a nuestros corazones entonces Jesús dijo todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré vosotros no podréis venir con eso le lió la cabeza en Teringa entonces los dijeron entre sí ¿a donde se irá este que no le hallemos? ¿se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿qué significa esto que dijo me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? hermano ¿cómo usted sigue a Cristo? porque por cierto usted vino esta noche siguiendo a Cristo esa es la idea o usted se opone a Cristo usted va a ser como ese hermano que llegó al estudio bíblico y dijo ¿de qué se trata para oponerme? ¿cómo es usted mi amado? porque textual le tocó la espalda al último de la fila y le dijo ¿de qué se trata para oponerme? y siempre se oponía ¿a qué vino usted esta noche? ¿vino realmente a conocer a Cristo? ¿vino a recibir más de Él? ¿vino a buscarle a Él? porque si no usted va a decir aburrido a este tipo este que está hablando me agradó su palabra no, no, no hablo un montón de cosas que nada que ver pero si usted vino a buscar a Cristo usted va a entender que las cosas que yo le hablo son de Cristo y no, no porque esté diciendo yo soy el infalible yo me puedo equivocar pero estamos haciendo un seguimiento de lo que se está hablando con la palabra entonces cuando Cristo es motivo de confusión cuando es que la vida cristiana será confusa para nosotros cuando es que nuestros corazones andarán en confusión bueno cuando cuando nosotros somos solamente espectadores o cuando nos oponemos a Él o cuando solamente sabemos de Él lo que los hombres dicen o cuando queremos que Él actúe como si Él fuera un hombre común y corriente que se rige por las reglas de este mundo ahora concluyamos mire a pesar de toda confusión que hay en esta tierra respecto de Él Él sigue siendo Dios e invita a creer en Él ¿sabe? si usted le ha seguido hasta ahora de oídas o por si acaso o a lo mejor se anda oponiendo a Él si quizás usted vino ahora de casualidad lo trajo su mujer o la trajo su marido y usted es de los que se oponen que no me agrada que venga a la iglesia y hoy está esta noche aquí de ese modo puede ser una buena oportunidad para que usted oiga la invitación de Él que Él sigue diciendo y miren lo más maravilloso me gusta como lo dice Danilo Montero dice y el Padre todavía está ofreciendo un abrazo a los hombres a través de la Cruz del Calvario y esa invitación todavía está vigente diga hoy mientras usted puede decir hoy está vigente la invitación para usted y para mí y no piense que Él actúa como actúan los hombres de este mundo y no piense que a Él se le sigue como se sigue a los hombres de este mundo y no piense que si usted es de Él usted es igual que los hombres de este mundo usted no tiene nada que ver con los hombres de este mundo ya y cuando lo que conocemos de Él es lo que los hombres dicen vamos a andar confundidos no ande creyendo lo que otro le diga vaya exerción a decir en la palabra no sea espectador de Jesús sea un seguidor de Jesús pero además de eso no se oponga a Jesús oiga a mí me parece paradójico los padres pastor mire sabe que mi hijo se sale todos los viernes me llega ya mi hijo se salió una noche un viernes y volvió domingo en la mañana pastor como me gustaría que venga a la iglesia y donde se fue se sale a beber pues con sus amigos y no se que y de repente empezamos a orar y pum se convierte el hijo y los padres le dicen preparas en la iglesia nomás que que tenés en la iglesia que no se que o sea quieren de Dios pero no quieren a Dios quieren que Dios le salve al hijo pero no quieren que el hijo siga a Dios y pasa lo mismo con esposa con esposo con hermanos con parientes pasa exactamente lo mismo pero a pesar de toda la confusión que hay en medio de esta tierra el Señor sigue invitando a creer en él mire dice los fariseros perdón versículo 37 en el último y gran día de las fiestas Jesús se puso en pie y al sol a vos dice si alguno tiene sed venga a mí y beba vio que él está invitando el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva vio que él está diciendo oye crean en lo que les estoy diciendo dice esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado entonces algunos de la multitud oyendo esta palabra decían verdaderamente este es el profeta otros decían este es el Cristo pero algunos decían de Galilea va a venir el Cristo no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén de donde era David va a venir el Cristo hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle pero ninguno le echó mano ya vio mientras él está invitando oye crean en mí van a tener vida eterna en la casa de mi padre muchas moradas hay voy a preparar el lugar para ustedes vengan crean en mí crean en las palabras que les digo arrepiéntanse vengan al reino de los cielos el reino de los cielos se ha acercado créanme mientras él está diciendo eso la gente está hablando de otras cosas bueno será que este es o no es no pasa eso en este tiempo no es exactamente lo mismo que vivimos hoy en día que hablamos a la gente y la gente tiene mil opiniones y no quiere oír el llamado hey todavía quiero salvarte quiero que mi quiero que mi sacrificio en la cruz del calvario también fue por ti quiero que quiero que accedas a él gratuitamente ven compra salvación gratuitamente y la gente está no pero será que es o no es como esa vez cuando le dijimos al al hombre no le gustaría a usted recibir a cristo ahora este mire lo voy a consultar con mi señora y les aviso mañana mucha locura no otra cosa a pesar de la confusión hay quienes hoy ven la luz en él hay quienes creen en él dice los algo así les vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y a estos le dijeron porque no le habéis traído lo mandaron a prendernos los algo así les respondieron jamás hombre alguno ha hablado como este hombre ¿ya vio? Jesús no es como todos los hombres Jesús es totalmente otro mi amado entonces los fariseos les respondieron también vosotros habéis sido engañados para los fariseos era un engaño para los otros era la luz de Dios alumbrando sus vidas despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo dice la palabra ¿no dice eso? ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos ¿ya vio? ustedes tienen que seguir la religión de sus padres nosotros en esta ciudad somos de tal religión y esa religión de esa nosotros ¿acaso alguno de los otros ha creído en ese Cristo? no, no, no ustedes tienen que ser judíos ustedes tienen que practicar el janucal pipiricá y todos esos canos el barmisma y todas esas cosas ¡no! ustedes no tienen por qué practicar eso usted es iglesia usted sigue a Cristo esas cosas eran sombra de lo que había de venir Cristo es el cumplimiento de esas cosas usted no tiene por qué hacer tabernáculo ahora y sacrificar animales no tiene por qué eso era sombra de lo que había de venir eso era la la el el anuncio del sacrificio de Cristo más esta gente que no sabe la ley maldita es fíjese ellos maldiciendo a los que eran benditos les digo Nicodemo el que vino a él de noche el cual era uno de ellos quiero llamar tu atención a esto aunque la gran mayoría se oponía Nicodemo estaba siendo tocado fue de noche y usted ve ahora lo ve aquí defendiéndolo mire dice juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho respondieron y le dijeron eres tú también Galileo escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta y más adelante va a decir oye si este si él es de Dios tengan cuidado oye ese que usted esté equivocándose si no es de Dios esto no va a continuar adelante versículo 53 esta es la parte que más te va a gustar de la predica cada uno se fue a su casa y este es el momento de irnos a nuestra casa pero te quiero hacer una pregunta antes de irte ¿estás seguro de Jesús? ¿realmente entiendes a Jesús bíblicamente o esperas que Jesús actúe como tú piensas que debería actuar? ¿cuál es tu actitud para con él? ¿cuál es nuestra actitud amados? ¿somos gente que queremos que él haga lo que nosotros queremos que debería hacer o queremos que él haga su perfecta voluntad? ¿lo conocemos realmente o lo conocemos de oída? ¿somos espectadores nada más de Jesús o de verdad somos seguidores de él? o quizás somos de los que se oponen a él quizás somos de los que hayan motivos para oponerse cierra tu ojito un poco ahí y medita respecto de esto ¿realmente tu doctrina es bíblica o tu doctrina es filosofía de hombres? ¿realmente crees que Jesús es lo que tú crees que es? ¿o realmente crees que Jesús es lo que el Padre dice que él es? ahí en lo profundo de tu corazón hablar con él y decirle Señor yo la verdad es que estaba confundido te pido que esta noche tú ayudes mi credulidad que tú me ayudes y me saques de toda confusión Señor te suplico que ya no sea yo nada más que un espectador de ti sino que sea un seguidor de verdad ayúdame Señor ayúdame a entenderte y conocerte que tú eres Dios ayúdame a entenderte y conocerte que no es lo que dicen los hombres que es lo que tú dices respecto de ti Padre te suplicamos en esta noche Señor que tú conforme a tu palabra ha sido dicha tú confirmes en el corazón de mis hermanos Señor cuál es la verdadera luz cuál es la verdad y que la confirme Espíritu Santo de Dios aquí estamos Señor toma nuestra vida transforma nuestra vida y permítenos creer en la actitud correcta de la manera correcta y esperar en la fe correcta te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo Padre Amén que la sea de la es